Buenas tardes. Ay, ¿tú te has acostado? ¿Cómo? Suena como si tú estuvieras durmiendo una siesta después del almuerzo. No, no, no. ¿Cómo? Pero yo tengo años, mi amor, que esa costumbre la perdí. Yo no te imagino a ti durmiendo una siesta. Tú eras muy español en ese sentido. Bueno, déjame decirte que... No, pero al final, nosotros, esta generación, como que... No, eso no fue una costumbre como que nosotros heredamos, pero mi papá y mi mamá eran donde... Mi papá era de dormir fiesta, mi amor, después que comía... ¿Eh? ¿En pijama? Claro, y acostado en su cuarto con el aire prendido. Claro. Pues, señores, Jochisanto... En pijama. Así, como que quitarse la ropa por eso en pijama. Jochisanto, duerme siesta del desayuno. ¿Del desayuno? Claro. Jochisanto, duerme siesta del desayuno. No, no, no. No sé si lo habrá descontinuado ahora que monta bicicleta. Ahí, ahí. Yo entendería la del almuerzo. Del desayuno. Claro, ya, ya no, no se puede llegar hasta... No se puede llegar a tanto. ¿Cómo estás, baby? ¿Viste lo de Heidi Klum? Con mucho movimiento. ¿Viste lo de Heidi Klum? Esa mujer es el final con su... ¿Lo de quién? Lo de Heidi Klum. Bueno, que ella no estaba en Nueva York en algo, en una conferencia. No, mi amor, Heidi, Heidi Klum, Heidi Klum. Ella es la regla. Ah, lo de Halloween. Lo de Halloween. Sí, lo tengo dentro de las tareas, aquí, dentro de las cosas que voy a hablar. Adelante. Voy a... Bueno, varias cosas. Mañana se inicia en la ciudad de Nueva York el Festival de Cine Dominicano, que se editó al 9 de noviembre y se va a llevar a cabo en el General Espada y en The Center. Y entonces, bueno, van a tener durante todos estos días proyecciones en el día de mañana para iniciar, se va a proyectar la comedia de Archie López y producida por Archie López y de Cine Reyes y protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, el Drugo. Y luego, bueno, todo lo que conlleva la cartelera es un festival que lo organiza Armando Guareño hace muchísimos años. Y para que la gente esté más informada, ellos tienen una página web dominicanfilmfestival.com es la edición número 12 para que la gente se entere. Entonces, hay muchas expectativas con relación a lo del concierto, esta gira, el monólogo del cantautor de José Antonio Rodríguez, que específicamente llega a Santiago el 3 de noviembre en la Sala Julián de Fernández, en el Gran Ciudad de la Ciudad, a beneficio del oficio San Vicente de Paúl. Y entonces las boletas están a la venta a través de donde es. Aquí están. Huepa Tigen, UCF y Jumbo. Ya salieron las fotografías oficiales y ya ella se va mañana. En mi República Dominicana Universo Mariana Downey. Ya se va mañana para El Salvador, país cero de la edición número 72 del mismo universo. El 18 de noviembre es la final. Hay 84 candidatas que van a competir por el título del mismo universo. La verdad es que Mariana se ha entrenado muy bien. La vemos a través de las redes sociales con clases de pasarela, de maquillaje, hasta de español y todo ese tipo de cosas. El concurso se va a hacer en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, que fue habilitado para la final del mismo universo y la prelimina. Lamentándolo mucho, si tú lo buscas a través de las páginas que se dedican a la venta de los diferentes eventos de mi universo, no hay boletas para nada. Ah, pero eso es bueno. O sea, se agotó todo. Están agotadas. No hay boletas para nada y El Salvador está full a nivel de hospedaje. Claro. Gracias a Dios que ellos hicieron un plan para habilitar muchos espacios de alquiler a través de la plataforma de Airbnb para poder enfrentar. Y yo te estoy hablando, ¿cómo se llama? Que pueblos que están en la frontera del Salvador se están beneficiando con la cantidad de gente que va para El Salvador que no encontró. Claro. Ay, pero mira qué chulo. Que es lo que siempre hemos dicho. Tú te acuerdas que si se llevaban el soberano para Santiago, yo decía, pero en el momento que se planteaba, llevase el soberano para Santiago, yo decía, y habrá capacidad para albergar toda esa cantidad de gente que se mueve. O sea, porque estamos pensando con mis universos, estamos pensando solamente como que en función de la candidata y de su familia. Es que eso es un viaje. De sus equipos de trabajo. No, 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 no. Cada una anda con su equipo. No, ni siquiera es por ahí, ni siquiera es por ahí. Es el equipo que produce ese evento que no se nos olvide que eso es un evento para la televisión. Bueno, y tuvimos incluso conversando eso mismo con relación a Mariposas de Acero. Eso es un equipo que maneja un evento de televisión. Sí. Y que se queda ahí durante un mes. No, y que este es un evento, señores. El concurso de mis universos es el evento de América. Sí, 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 eso es así. El equipo de ellos tiene más, bueno, no se puede, definitivamente, que en Asia también tienen muchos seguidores, que hablando de mi universo también escuché a un vidente, un astrólogo decir que la corona de mi universo es entre una europea o caribeña. Ah, pero ojalá. ¿Quedarán agarradas de mano? ¿Quedarán? Una pregunta. Sí, mi amor, que va a quedar una, que es increíble, pero que él visualizaba las tres finalistas, una asiática que no es la que va a ganar, que mucha gente entiende que puede ser Filipina o Tailandia, pero que las dos últimas serán una europea o una caribeña. Claro, él aclara y dice, ustedes tienen que entender que el Caribe, saber lo que encierra el Caribe es el Caribe es el Caribe, que el Caribe no es la República Dominicana, nada que estas niñas van a llegar muy alto, pero que él ni siquiera las visualiza dentro de las cinco finalistas. No, 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 no. ¿Cómo lo diga? Sí. Ok. Bueno, pues habrá que verlo. ¿Y dónde se va a transmitir aquí? En Colorvisión. En Colorvisión. Ella se va mañana a través de las redes sociales, para el que esté interesada, ahora les comunico, porque lo vi publicado en varios sitios textos de concurso de belleza y dice que, ay Dios sé, pero ya se lo quitaron, ya no, mira, que yo, ah, mira, jueves 2 de noviembre a la 1 de la tarde en el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer, el aeropuerto, ¿cómo se llama? El Higüero, el Higüero. El Higüero. Ahí es que ella parte, hace el salvador, porque por lo visto no se va en una línea aérea comercial, parece que va en un vuelo privado. Ay, pero mi amor. Mi amor. Yo no voy a decir la palabra que tú dices, pero empieza con M y termina con A. Las hay, con suerte. Las hay, con suerte. Las hay, con suerte, y las hay que se las saben. ¿Y tú puedes estar por segura? No, porque el amor no pide el conocimiento de Magali. Magali está detrás de eso, además, miren una cosa, y también, si tú te pones a mirar con la proximidad, es muchísimo más cómodo, también, con las cuestiones de equipaje que llevan estas mujeres. Óyeme, estas mujeres de Europa, estas mujeres de Europa y de Asia están gastando miles de euros para poder ir al concurso. Claro. Estamos hablando de que... Porque está con intensidad, mi amor. Claro. Esto es una fotografía de la, de Tailandia, que está en este lado de América. Hace diez, hace una semana, ¿eh? Primero estuvo en Miami, adaptándose... Claro, el tema del cambio de horario. Vamos, hay cambio de horario, y segundo se fue, está en El Salvador desde antes de su llegada oficial. Muy bien, eso está muy bien. Eso significa que ahí hay dinero. No, y no solo eso, que eso significa que vinieron con todos los hierro puestos. No solamente hay dinero, hay una planificación. Claro, claro. Esa mujer está en listas para todo, Francisco. Ese cruce, ese cruce, ese cruce de... Hablando también de... Ese cruce del otro, ese cruce del otro lado del mundo necesita un tiempo de adecuación. Claro. Bueno, hablando también de personas que evidencian todo eso, sale la noticia hoy a través de un mensaje que él compartió en sus redes sociales, es que el astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, nada, en un video que compartió, dijo que se va de su casa, que es Univisión. Que se va de Univisión. Gracias, Univisión. Ya, yo sé que ustedes hicieron hasta lo imposible, pero es tiempo de nuevo aire. Termino un ciclo para él. Usted tiene que salir de mi vida porque el destino y el universo, así lo dijeron, los seres lo dijeron. Les va bien porque pasaron por la escuela del Niño Prodigio Bueno y nada. No vieron como muchos detalles, pero eso generalmente pasa. Acuérdense que este tipo de talento, estas personas que trabajan con energía, que ven y ese tipo de cosas, no se pueden sentir estancados. Además, de esa parte, parece que otra gente dice que también tiene que ver quizás con algún tipo de negociación que se le prometió o algo que se le prometió que no se ha dado, que no se ha cumplido, una serie de cosas. Es decir, hay que ver qué hay que hacer, pero... Pero vi una cosa, baby, vi cómo que Adamari va para Telemundo. Digo, va para Univisión. Vi que va para Univisión también. Sí, no, yo escuché esto, pero no, como que, no sé, como que oficialmente eso no se ha dicho. Sí, se rumora. Hay posibilidad. Bueno, tú sabes que cuando se rumore es porque... Ya eso está casi firmado. De mi entorno lo mandan a que se rumore. Sí, claro que sí. La verdad es que, bueno, seguimos escuchando cosas de los artistas que la verdad es que no encuentro cual es la necesidad. El cantante Juanes se hizo tendencia, luego de que realizaron unas declaraciones, una entrevista, donde reveló que tuvo una experiencia paranormal en el 2011. En medio de una conversación con un programa que se llama Buen Día Colombia, el artista dijo que se encontró con seres de otro planeta que fue un momento inolvidable para él y que recuerda esto con gran asombro. Durante un viaje a Ginebra Suiza, Juanes estaba teniendo dificultad para dormir a casi la una de la mañana y a su vez decidió tomar una cerveza y observó a la madrugada. Sí mismo aseguró que de repente vio cinco luces gigantes en el cielo oscuro. Pensé que provenían del aeropuerto, pero se sorprendió al ver que se movían de manera sincronizada en la misma dirección. Juanes describió las luces como patrones que se ven en internet. Ya ustedes se pueden imaginar lo que los comentarios a raíz de esto que algunos se preocuparon por su salud mental. Yo le voy a mandar un, porque yo lo investigué, yo pienso que hay que ser coherente. El hecho de que usted haya visto cinco luces en el cielo oscuro, ya eso es un encuentro con seres de otro planeta. Bueno. Pero no sabemos cómo él vio las luces. No, mi amor, óyeme, eso fue lo único que él dijo, Soyla. Que las vio de lejos. Él, óyeme, tú no oíste la noticia. Cuando él habla de este encuentro, le preguntaron cómo fue el encuentro. No, pues eso no es un encuentro. Eso podría ser un avistamiento. Amigo, ¿usted pudo ver hasta los tres reyes magos que vemos nosotros aquí, que son las tres reyes de la otra de otra? No, pudo haber sido un avistamiento, pero de avistamiento a encuentro, encuentro. No es como más cercano el encuentro. Sí, así como casi uno al lado del otro, o frente a frente, o a una distancia más. No, pero en la misma estancia, pero pudo haber sido. Porque si él tiene hasta problema de la vista. No, pero no lo descalifiquemos. Quizá un término que no era como, pues si fue que vio unas luces, no fue un encuentro, fue un avistamiento, digo yo. A menos que las luces le hayan dicho, wey, estamos aquí. Digo yo. La gente tiene que controlarse lo que viste. Sí. Entonces, por otro lado, les comento que negaron a Ratipina, bueno, va a seguir presa hasta octubre del dos mil veinticuatro, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito en Boston, de negar a la apelación del productor para reducir su sentencia de tres años y cinco meses de prisión. Después de una revisión cuidadosa de los informes de las partes y de las porciones revelantes del expediente, afirmamos la decisión del Tribunal Federal en San Juan, indica la orden, según publicó el diario Nuevo Día. La pareja de Nancy y Natacha fue en contra, hay que recordar, culpable por dos cargos, posesión ilegal y posesión de un arma alterada ilegalmente para disponer, para disparar de forma automática, que es una de las cosas que más pesan sobre eso. Sí. No voy a hablar de esa situación porque no estoy en eso, no estoy por buscarme conflicto. conflicto, tendré que buscar la forma de hablar después de algo que quiero hablar. Mira, se casa la materialista, ¿te invitaron? Ajá. Que si te invitaron, que si te invitaron. Tú hablabas de lo, escucha, hablabas de lo de Heidi Klum, que se transformó en un pavo real en vivo. Con el circo del sol. Con el vivo. Ajá. En vivo. Chulísimo. Con su esperado disfraz de Halloween. Chulísimo. La reina de Halloween. Ay, eso sí, es verdad. Regresó por todo lo alto y todo lo alto a su fiesta anual que hace cada año. En esta ocasión, bueno, dos mil veintitrés, la celebración, ella se transformó en un pavo real, cubierta por completo de azul. Esta vez su disfraz fue ligeramente más sencillo que el de ella, que años anteriores, pues de propuesta solo involucró la careta y el uso del maquillaje de efectos y prótesis. Y utilizó un enterizo o malla del sol, pero por su apuesto, aquello fue con este círculo de modelos y bailarines, que aquello fue impactante. Del circo del sol, baby, cuero. Porque el traje del año pasado estaba muy feo. Bueno, mi amor, es que ella no podía ser menos, porque ella no se lo iba a buscar. Bailar en este dembow. Claro. Y su marido lo disfrazó de huevo, de huevo de avestruz. Ay, ese era el marido, el huevo. Mira, y tuviste el de Lady Gaga. Ay, no lo vi. De Cher. Y ella estaba en la fiesta. De Cher. No, esa fue Cristina Aguilera. Cristina Aguilera o Lady Gaga. Lady Gaga se lo puso de Halloween. No, para Halloween. Su disfraz de Halloween. ¿Fue Cristina Aguilera o Lady Gaga? Fue Cristina Aguilera. Cher, pero impresionantemente. Sí, sí, sí. Sí, es bonita. Bonita, bonita. A mí lo que he dicho es una cosa. Yo particularmente me quedé muy sorprendido con las figuras de la República Dominicana que se disfrutaron de Halloween. Porque la verdad es que hicieron un trabajo extraordinario. Ay, fe, sí. Fue como novia plantada en el altar. Sí, así mismo. Buscando, esperando su amor. Jenny Blanco me encantó. Estaba muy bonito también. Yo no soy de celebrar ese tipo de cosas porque primero no me gusta distrazarme. No me enseñaron a eso. No me críe en ese ambiente. No creo en esa celebración. Pero aplaudo y valoro todo aquel que la celebra y lo hace. A mí me gustaría ver ese mismo nivel de emoción en nuestro carnaval. Eso sería muy bonito verlo. Un día ilusa y sueña, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, María Santísima. Ay, María Santísima. La verdad es que puedes... Ay, qué buenos sentimientos. Qué dulce. Qué relaxadora. Te puedo despedir porque pienso que ya no estamos... Pienso que ya nos vamos a complicar. Hay una idea materialista. Bueno, ustedes saben que la materialista y el productor Eury Matos van a casarse en el próximo 11 de noviembre, donde la ceremonia es Santo Domingo y ella reveló que su boda será transmitida en exclusiva por la cadena Telemundo. Ay, sí. Cogí ahí. Ay, sí. Entonces, no, a mí no me invitaron ni yo soy amigo mío. Bueno. Nosotros, yo te voy a decir después. Mi amor. Yo no soy amigo de ella. Si ustedes van, me contará. No, nosotras no vamos porque adivina que estaremos en New York, en este brunch. Ay, qué gracioso, por fin. Se van a desaparecer y van a dejar a uno, dos o tres días sin programa. ¡Ah! Dice, dice, déjame, ay, pues se me olvidó el nombre ahora. Ay, pero Dios mío, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama ese nombre? No, 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 mi amor, tengo que beberme ahora dos pastillas diarias. Bye, baby. Bye. Bye.